Me gusta tener su seguidor Si las gotas de lluvia 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 Fuera de michelada Los inactivos y el que biencito Que parían todas las semanas Claras, oscuras, solitas o cubanas Pues que me llueva toda la semana Para estar perreando ahí con la banda Perreando con la papa Pasito de la mona, pasito de la mona Perreando con la papa Perreando con la papa Perreando con la papa Perreando con la papa Vengan los traviesotes Con la banda Si llevo un chacalón Viendo la tortuga el Vicky Y el que viene puro traviesote ese Venga chacalón Venga chacalón Señala para tu amigo El más chacalón de la banda wey En el cielo manda Dios En el cielo en sus padres Venga chicanos Vainos, vainos, pentacas Niños, sotty, miki, gachetes, pollo, ganso El cholito, scubi, turga Se ve la banda manjatera hasta Elisa, ven y jersey Si llevo un chacalón Pues sería feliz también Los domingos en las miches Perreando siempre con él A mi michelaka una foto con mi ser Al perreo y la loqueta cada fin yo le soy fiel Si la lluvia fuera michelada ojalá lloviera Y aún cubrieron aguacero yo me pararía allá afuera Si la lluvia fuera michelada El javiercito Chupa todas las semanas Ya se levantó todas las semanas No chingues En el perro lo zumbo El muro lo derrumbo Yo sé que es tu blanquito Es el profeta Imagina tu planeta Donde chela cae en el cielo Esperando la tormenta Para armar el cotorreo Las chicas de veintiuno Totó el día en el perreo Y los hombres de cuarenta Con la cubeta en el suelo Que llueva michelada Y unos cuantos pulitos Póntate una pa' dos Sácate pedo antes Mario Tres el tempe La famosa chona Toda mi barrotas Te quito el chinito Ahora si Todos Ahora si Ahora Ahora si Todos con sus miches Listos La michelada arriba Las dotas de lluvia Fuera de michelada Claras, oscuras, solitas o cubanas Pues que me llueva toda la semana Para estar perreando ahí con la banda Perreando, perreando, perreando con la banda Perreando, perreando, perreando con la banda Perreando, perreando con la banda Perreando, perreando, perreando con la banda No manches Bueno amigos, vamos a la música Ya que estamos bailando Ya que la gente ya está andando en ambiente La gente ya está pa' chanearnos a la chingol En ese programa especial Vamos a una cumbia que tiene bonito mensaje Se llama El Planeta Tierra Escúchala Mi compadre Chucho Chucho TFC El creador del estilo we panoco Esta es la historia de un lugar Donde se viven hambres Enfermedades Para la hermosa perecita La cumbia del Planeta Tierra El amor La esperanza La alegría Y en este lugar Solo sobrevive La guerra La guerra Por ser el mejor Este lugar Aunque no lo creas Guillermo Súbele Súbele Esto tiene ritmo Súbele papá Todos mis carnales Todos mis carnales Vamos a bailar Vamos a gozar Puros macaperos Vienes motivados Una mano arriba Vamos a bailar We pan We pan We pan We pan Manos arriba Vamos a bailar Puros macaperos Vienes motivados Una guerra Vamos a bailar Vienes motivados Vamos a bailar We pan We pan We pan We pan En la cumbia En la tierra O en los defensores Ou a que si veo la maniposa Olharía Que hubiera suave de los rabiosos Me escondería Una merguincia me daría O te ves así el chino Viene pan en el precio El rollo El rollo Cumbia de plata tierra, así se llama, por un traviesote, el chorizo pollo, tiene coser rosas, tiene por un traviesote, ahora Cumbia de plata tierra, así se llama, por un traviesote, el chorizo pollo, tiene coser rosas, tiene por un traviesote, ahora el pez de catipos, el pez de chinos pollo, canto chorrito, vicky shot de scooby, el pan de canchetes, la mayda wixit, en grande Mira que bonito, en la linda tierra, vengo un país, vuelo a mi estado, traveso en mi barrio, el metro pollo, el mencholito, el peluco en el amarillo, la caliente y el teclas, el amonio es guapo, su asopo con el amarillo, guapo es la burrita, viene el chevronito, en el gallo, vienen los manitos, travesos, que sueñen la mazota, tu papá, dale, la cumbia, del planeta tierra, construcción del zapata, mi compadre, el famoso zapata, todos los traviesotes, la tortuga, el vicky, el chibre de Cosi La Banda, el chibre de Cosi Rosas, y el travesote, va a cantar la decoración, ¡Wepo! ¡Órale! ¡Vamos a ver, dice! ¡Vamos a ver, dice! ¡Vamos! 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 ¡Viñita la Chola! ¡Santa María! ¡Santa España! ¡Vamos! 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 ¡Romón! ¡Indicante! ¡Gino Obaga! Pancachetes, Angelito, Tabarito, Pancurrita, El Cholito Chevrolito, Tiene Trabajos, Palmasones, Chopra, Aoy, Chopra, Jules Agua y Salas, Aoy, Andrés Uniquito, Aoy, Venga Tropón, Venga Tropón, Ay, un blanco con sal. Linda Shonjosa. La familia mexicana. Linda Shonjosa. Linda Shonjosa. Al capta para acá. Por él te llama. Quiero hablar. Vamos a meter. Los soldados son rinhalos. Fijeron y maronjas. Allí en Enluquín y Jor. Continente americano. Y la Bay Area, y la Bay Area. El peñón. El peñón se destaca, se destaca, se destaca la nación El peñón se destaca, se destaca, se destaca, se destaca Se destaca, 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 se destaca Vente para acá, vente para acá Vente para acá, vente para acá Vamos a vente el pacto americano Vamos a vender al continente americano Y la bata y el pechón se destaca Cada que se destaca la nación, cada que se destaca la nación, cada que se destaca la nación. ¡Gracias! 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 Hay un poco yo, Guasol, y que son la matracota Para que suceso con el sol, Callejón Morelos Un poco que son tapones Que suene, que suene, que suene Tú eres el tapón, tú eres el tapón Tú eres el tapón Un poco que son tapones ¿Otra se vaya a hacerse rir? Un payaso Uno se vaya a hacerse llorar Un payaso reír ¿Dónde está Zacatepec? ¿Dónde está Barrio Traste? Hermosa Juni Dulce Contigo estamos libidos Para Vianey y Jairo Ahí está mi chulada ¡Lala Boy y Jairo! ¡Las vamos a Chola! ¿A dónde está mi chola? Ahí está mi niña, la gringa ¡La chula, la pinche gringa y nada! ¡Sabor! ¡Satan! 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 me caliente en planchas! Bueno, les vamos a ver precisamente a mi niña La Chola, a toda su pandilla a la gente de los dones 13, a toda la bandota ya en Zacatepec que nos acompaña hogy Bueno, los amigos, tratamos de bailar un poquito, montar un poquito el Pulama para que toda la banda se vaya bien bailada y naturalmente bien basta en esta noche y nos estamos ya contentos con toda la gente de la zona de Cholula que gusta bastante venir por esos lugares que bailan de tocho por ocho, a toda la banda gente que siempre nos acompaña gracias que los lugares siempre es poca gente porque los barrios son pesados Y cada quien va nada más a su barrio Pero bueno, hoy estamos contentos con ustedes los traviesotes Que han hecho lo posible porque estamos celebrando hoy Aquí a San Miguelito, en San Miguel Papazla A ver si me pasa la mantota para leerla otra vez Por favor, la mantota para leerla En este momento decía, bailamos bachata Una clásica Buena, buena Buena, buena La hoja en blanco Buena, becita, caballecito Escúchala Qué bonito Buena, reconocido Con sus camotes Alisco por sus flores San Miguelito Papazla Con niños malotes La familia Para pinche yusa Venga, rolle Vaya, zonas, guasot Rata, azules Fue imposible El niño malote Yo te quise Ahora Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Nunca me imaginé Que un tren se llevan en su viaje Aquellas ilusiones Para toda la banda Para toda la banda Que pusieron suerte a Darena Van Catan Andrés Lozano Andrés Lozano José Dile Capulín Roberto Lozano Juan Capulín Pedro Lozano Luis Ángel Miscuiz Vanírez Lozano Rodolfo Black Pachino Callao Lozano Vanidín Rosas Luis Pérez Eduardo Rosas Armando Grande Vito Rosas Yadira Torres Vanírez Lozano Vanírez Lozano Maneva Rosas Lidia Pérez Por qué pusieron suerte a Darena Desde Indiana Indianápolis El mundo lozano Jesús Rosas Abel Grande Poesía Rosas Dioniso Rosas Saúl Rosas Pedro Grande Armando Ramírez Ernesto Lozano Bruno TBS Los Luces Los Luces Ahora Volar conmigo Aunque mi sueño No la tengo patrón No la tengo No la tengo Discúlpeme Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Wilchicanos Siglo Pedro La Vida Lalito Killer Menuzia Sanquina Simple Cholito El Vato Todos los labiosotes La 187 La TBS Ahora Manjata Bacha Tumame Bacha Tumame Bueno que si pensaron Que ellos se venían Y hacer la penal Ya estamos aquí Sus padres La familia mexicana Dinos tristes Dinos malos La familia Chamacos de las 5 De la 5ta avenida La familia mexicana Chama de 18 Pocos pero locos La banda Es tan triste La familia mexicana Que me olvides Que gozas Otro amor ha llegado a mi El Edwin Don Dugui y el Vicky El Cholito Es cuidar El Cholito José Rosas Shakirasta Atanciano la Matracota La Besos Junior Mi compañero junto Luzano José Rosas Wilchicanos Ahora Solo Traviasores Mi niña Evelyn Mi niña bonita Te quiero Te amo Tu niño hermanote El Nike Con la vida Que cosa Solo Traviasores Mis carnales A Hueso El Cholo Vatos Locos Vamos bien Y se va Lo mejor de tu vida Dime 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 el motivo De tu despedida Dime mi amor Porque te fuiste Dejando mil penas Hoy Alguien me dijo Que ya te casaste Mi niña la chola Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Corre que corre Buena que buena Ni noticias Aunque le suena Y a la luna La Tortugota Con el traviesote Mi compadre Hasta la luna Sabe A Hueso Tortuga Hasta la luna Sabe que aonde En la Tesquita Y vuela Ya puloncito Caso triste Enchupate a pulquita Checo Toda la banda El mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Porque mis sueños Se irán contigo Música 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 Es tan triste Tener que decirte Que me olvides Que me olvides Para mi compadre Dulce Sin caros Y monta El Zapata Producción El Zapata Próximamente Sonido Manhattan Tercer aniversario San Nicolás De los Ranchos La clave Ulises Monroy La frecuencia Manjatera Mis palabras Padecí Para el famoso Sayayin Semerarios Contigo siempre Que me somos Que no Continuista Yo no quiero Yo no quiero La hermosa Rosita Chiquita Pau El canica Inactivos Marque Duero Todas las malditas De la once Las hermosas Chicas Debe de ser Algo de mi vida El famoso Panchito Manjatero Cambia el amor Que siempre Javis Nunca y Javis Que siempre Te ha querido Desde niña Que llora Porque el amor De su vida Se ha casado En México Lindo Y bandido El ángel De la independencia Los Estados Unidos La estatua De la libertad En San Miguelito Papásclá La maldita familia Niños malotes El maldito El maldito Yusa Yerla 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 Para el culo El bajo Viva El senoyer Yerla Para el fachas De ese tuno El guasón De amor Y con padres Flautas Y ese maldito Sider Por otro rumbo Para el bro La iglesia manda al Padre, en San Francisco, Cuapa, mandan sus padres, ellos tristes, y toda la familia mexicana, a huevo y más a huevo, lo dice el famosísimo Scrapi, Aztequita, el Pequeño Dumbo, ese Chapolincito, para el famoso Huizca, ese Checo, para el famoso Chewbacca, ese Puelguita, ese Chaggy Smiley, y todos los que faltaron, siempre rifando, algo de mi vida, si en tu memoria vive aquí. Cuando entré a un callejón, me dijeron, que no había salida, por eso soy traviesote, de pro, de por vida, el famoso Pollo, simple Pelusa, para el famoso Taparindo ese Placa, para el Celalito del Tecla, para mi compadre famosísimo Tapote, para mi carnal, el San del Cielo, la famosa Shakira, un día recibió carta, y se dejó, era un oje, pues de por vida, nunca supe nada, como preguntas que hacían, que bonito tema, si se ove, y vuelas, soniquitos, por otro rumbo, ve y suena, Lanita Tolentino, el par del famoso Cuñado, siempre Javiercito, nunca en Javiercito, dulces y botanas en Zapata, las botanas que no están caducadas, y que no valen veinte varos, y luego les pican los ojos, ¿ah? Volar conmigo, aunque en mi señor, se irán contigo. ¡Agoniza y se va el tema! ¡Agoniza y se va! ¡Agoniza y se va, sí señor! Bueno, pues, señoras y señores, pues ahí no va a ser el buenito que nos dijo, oye, en ese buenito programa, sí señor, continuamos, adelante. ¡Agoniza y se va, sí señor! ¡Agoniza y se va, sí señor! Esta noche queremos saludar muy inesencial para... para el Mr. Sombra, desde Indianápolis. Saludos también, queremos seguir saludando a la bandita que pueblo concediendo hoy, los estadas, los está acompañando, sí señor. Esta noche dice, tres, dos, uno, mi compadre, el güey, el chicano, siempre apoyando al número uno, sonido Manhattan. Lo dice el famosísimo Petacas, ese cachete es, mi compadre el ganso, ese niño, el chorro, el pollo, para el cholito Mickey, ese es Kobe, el famoso Spider. SR. ¡Ah! ¡Vamos y cabellos, continuamos! Buenas noches, buenas noches Gracias al famoso maquerito Bien, los míos maqueritos Bueno los amigos míos Tenemos un título de estreno Un tema que hemos dado con el sentazo Todo el fin de semana A la banda le ha gustado bastante la rola Otra de mis compadres En el Grupo Sin Razón La gente de Santa María Sácate pez, sí señor Y esto se llama No te pases de veras Todo el mundo de la pareja En el Grupo Sin Razón Vamos a la rica Escúchala, escúchala, escúchala Bien, los míos maqueritos Sal, 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 sal Salen Buenísimo Roy La clave de la nacionalidad ¡Huepa! 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 ¡Beguitortura! ¡Biquicholito! Bocer, rosas ¡En Chirazka! ¡Andalquero! ¡Y que suena Matracota! ¡Vienen travesotes! ¡Vienen travesotes! ¡El niño, mi copa, el sur! ¡Viene! ¡Viene! Para vosotros, Rosas Ruiz, Chicanos, San Miguel Papasca La Vida, Siria Camisito, Ajá La Vida, Siria Camisito, Ajá La Vida, la Vida, Siria Camisito, Ajá La Vida, Siria Camisito, Ajá ¡Viva! Andele Miguel ¡Vamos a ganar! ¡Buy Chicanos! ¡Sigue para toda la banda! ¡Galito Uñequine! ¡Cierto Echa del Siete! ¡Palmelucha el simple! ¡Cianito, Chagirá, El Velo, Los Raviosos! ¡Sale! ¡Esta noche! ¡Sale! ¡Cumbia! ¡No te pases de veras! ¡Buenos y abiertos! ¡Víctor Chifres! ¡Ven, morritas, dos y tres! ¡Inias del cielo! ¡Changira! ¡Inias en una americana! ¡Sacos de Chito! ¡Rosa! ¡Voy y taboos! ¡Venga, taboos! ¡Manzhatan! ¡Que sueles, que sueles, que sueles! ¡Venga, taborcito! ¡Sale, taborcito! ¡Fuera, taborcito, taborcito, taborcito! ¡Venga! ¡Manzhatan! ¡Qué bonito! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡El loco sin razón! ¡Manzhatan! ¡El loco forever! ¡Altre caminos de gracia! ¡La chica se merece! ¡La fuerza letal! ¡Parte a pico y me tras del once! ¡El pedacito! ¡Con los bienes de la venidos! ¡Todos inactivos! ¡Palcanica! ¡Puede ser el pachito pancadero! ¡Manzhatan! ¡Ahora! ¡Manzhatan! ¡Buenos traviesantes! ¡Mingo, simple, ecuazón! ¡Tres burritos unidos! ¡Y a tres! ¡Vines al cielo! ¡Chakile, chile! ¡Asterlino americano! ¡José Rosas! ¡Manzhatan! ¡Mádele mi banchito! ¡Qué bonito! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡El loco chifrazón! ¡El loco chifrazón! Mi compañero Armandito Jr. ¡A mí que te saca de pez! ¡Sale! 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 ¡Vamos mis canales! ¡Vamos mis canales! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Una capela! ¡Tiene la botina! ¡Vale! ¡Una capela! ¡Una capela! ¡Salimos! ¡A San Miguel ya llegamos! ¡Caí con Morelos! ¡Ya lo reportamos! ¡Dónde está un Javi! ¡Peludo! ¡Ciérreo! ¡Caí con Morelos! ¡En excelente trabajo! ¡En Inge Mouse! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡En Víctor Tunga! ¡Miki Cholito José Rosas! ¡En Chicañita! ¡Atención que suena la patracota! ¡Y un amigo para el mundo de los llanos! ¡Oye Rosas, Virgi! ¡Chicano! ¡Monjau! ¡Ahora! ¡Caí con Morelos! ¡Hata! ¡Cumbia! ¡Sabrosa! ¡Vos mis traviesotes de la Tortugota! ¡Orale! ¡Orale! ¡Vos travesos siempre con su grito! ¡De guerra! ¡Vos travesotes! ¡Vos travesotes! ¡Vos travesotes! ¡Vos travesotes! ¡Hata! ¡Habito Barbosa! ¡Surelo Mancatán! ¡Elite de manos inactivos! ¡Hata! ¡Sí rey! ¡Vamos a singing! ¡Hata! ¡En Suecia Energía! ¡Hasta! Dale mi chola, dale mi chola Ay, la pinche chola Y la gringa Chula mi gringa Ah, mi chenalas Y la cumbia Mi compadre la tortuga Y la cumbia en mi mamá Usted escucha la gaita buena Chula la culana Miguel Vamos a bailar Sabroso, sabroso Muy buenito Tomás una para ser Vamos a Javier que se empera diario Oiga, me quedo más cansado de decirlo El mejor que suena Y cada mil componentes El consentido Aliancito por siempre El canica El panchito manjadero Toda la vida Manjadán Tomás, es que chulada para toda la banda Que ya está acompañando el día de hoy Amigos míos Continuamos Manjadán La banda rojera La banda rojera Bien todos Bueno los amigos Continuamos Algo de la música De Minnesota De la música rockarrolera Status quo Y estas son las chinas que se trabajan de este lado Toda la banda rockarrolera Sí señor ¿Qué chulada para toda la banda rockarrolera? ¿Qué chulada? ¿Qué chulada? ¿Qué chulada? Sube, sube, sube Bueno los amigos Continuamos esta noche Y vamos a complacerle Bienvenido al panchito manjadero Cacho del viaje Desde Cucocinco, Puebla Y vamos a complacerle Con un clásico De la cabina manjadera Antes de venir al panchito Manjadero Ahora Buenas, 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 buenas Todos mis carnales Buenas, 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 buenas Todos mis carnales Vamos a bailar Vamos a gozar Juro manjadero Viendo a cultivar Y que se motive la banda Sí señor Suena, guitarrota Todos mis carnales Todos mis carnales Todos mis carnales Con las manos que le dan Todos mis carnales Vamos a bailar Vamos a gozar Juro manjadero Viendo a cultivar Con la mano arriba Vamos a gritar Hue, pa, hue, pa Hue, pa, hue, pa Vamos arriba Viendo a bailar Juro manjadero Viendo a cultivar Viendo a cultivar Vamos a rozarlo Viene pa' mi chola Sale pa' mi chola La rana Salas, maría Saca, se queje Todos mis carnales Viene Viene A darle panchito A poco se vino el choco Ahora Qué bonito Y que viva la independencia Que la revolución Queda la gran familia Venga de corazón Juro copiloco Esmenes Etioni Viene pa' manotas Encholo La cuarta Viene pa' de tucha Canipas Encholas Tota La banda Majapela Hue, pa, hue, pa Tócale con hue, pa Si señor La pagado manito Todos Todos Es la noche Y se volvió a los locales Pero las ganas De mis carnales Viene para el chilo Enchaca Enchufas Calientes Viene el angelito Son el camarito Borritas Viene Viene el choclonitos Enchuy Enchufa 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 Son el chocuño Guazón Que suelen la manteca Matan Quiero Sleven Dejo Mirazón Uno Tragiasote Viene Callejón Morelos Dale Huepa Hoy Tócale con hue, pa Y que se motive la banda Con traviesote Viene el traviesote El chino El choco El choco El callo Todos Todos Tragiasote Que suelen La 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 Viene Súper Dale Dale Mi panchito Con placido Con las guitarrotas Con placido Sabe que sabor Sabe que sabor Hue Pa Eh Hue Pa Esta noche El chico Sopla La No resplandece El pollo Arte Treviosos Aunque les duela Guazón Cachete Viene Para El chocas El chocis El famoso chino Se ve Traviesote Se ve Traviesote Hue Pa Eh Que bonito Esta noche Somos Caminfa Tres ingleses Jamás Desapareces Tiene Manito El chico El chico El chico El chico La chico La chica La chica La chica El chico El chico La chica El chico Sip Somos Poco Pero Locos Todos Traviesote Viene Para Chino Navajas Galletes Viene Angelito Sol El tamarito Burritas Chonito Viene Pichonito Sip Sip ¡No manches! ¡Venense! ¡Se ve traviesote! ¡Casones chupas! ¡Van faltado! ¡Qué bonito! ¡Ya pídense! ¡Vido! ¡Vamos a ganar! ¡Porque si fueron mariposas! ¡Volaría! ¡Se ve los cuadros de los traviesos! ¡Me escondería! ¡Van raftado! ¡Van nueve! ¡Va la malota! ¡El giro! ¡El herces! ¡El hoyo! ¡El gallo Poco John! ¡Cuason! ¡Tanito! ¡El bagán! ¡El yogof! ¡El llego! ¡Venemparancipe! ¡Todos los que llevamos platanos! ¡Venemichona Macapera! ¡La chola Macapera! ¡La chola Macapera! ¡Veen pajera! ¡Veen pi dotado! ¡Ádale vamos la chona! Otra vez Vamos que estamos morlos Vamos a que tumbar A ver eso les va a doler Chino, guasón, enchufas, cachantes Vanga, gelito, amarillo Corita, chunga, el parque Amarillo, pocoyito, los traviesotes Ya, manito, al otra, al otra En el cielo van los aviones Venimos los ciberones La banda de San Ja quirófano Cabe la uni viene Y una juanita y muy ingenio La famosa chula Todos más cabrones Música Muchos lisa de los ciberones Yo digo dos y tres Dos luces Otra vez Viene mi campan Malito, tortuga, el pollo El siglo XXVII, Chonito, Envite, Jocú, toda la manita, doble, un, c Fueron camisones, imagen mexicana, we, pa, eh El Panchito Mancadero Pon la mano arriba, si eres mancadero, pon la mano arriba, si eres mancadero Manos arriba, balas bailando, puro mancadero Viene a continuarnos, caena, 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 vamos avanzando, sale, sale, sale Manjata Pedre, pinos y nopales, solo mis carnales, Calle, Gol, Mareros, Chacapeita Con el menudo de esto, Dini We, we, pa, we, pa, we, pa, sale Sonito Manjata No manches, que chulada Sonito Manjata Y aquí levanta la chela, we Aquí levanta el pobo y nos chingamos un hidalgo Inguezuel que deje algo Pobo arriba, pobo arriba Michola, michola, michola Viní a la gringa Ojo verde Pelo rubio Pestañón Pelaxo O Ángeles Clavado en este rincón ¡La cantamos! Clavaste a mi corazón Estos tragos que como yo Con pura tristeza Con pura tristeza Con pura tristeza Que se escucha, wey, la cantamos Todos parejitos Ahora Te fuiste, no sé por qué ¿Qué cosa, qué cosa? Yo sé que me querías Y se me quedó ¿Qué más? Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Que no me hacen olvidar Y me siento cobarde Y hay veces Que hasta me pongo a llorar Y te sabes esta que dice En este momento Sácas el celular Te grabas una historia Para Facebook Ya que ya regresó el Facebook A cerrar todavía Te grabas un estado Para WhatsApp Se la dedicas Se la cantas No la tengo, manito No la tengo Me hubieran dicho Desde la tarde Me hubieran descargado Con todas mis pedas ¡No manches! A mis compás Bien hartos Traigo ya Me dicen Güey, ya la tienes Que superar Pero yo no puedo A ser sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos Me saben Mejor Así Se la saben Se la saben Si yo te miro Por todas partes Pero ya no nos vemos Ya no nos vemos Ya ni nos pelamos Y amanecíamos juntos De cucharita Sentimientos ajenos Los ángeles Son buenos Dormíamos en la misma cama Si me llamas con ten Va a pasar eso Que nunca va a pasar eso ¿Cuándo a mis niñas De Zacatepec? Vientos ¿Qué cosa? Ay, no más Porque si no Nos ponemos bien Chupirules Vamos a la música Bailamos de las clásicas De la ciudad de Puebla Un tema que tiene Bastante historia Para los poblanos Se llama La Virgen Poblana Escúchala Y que todo el mundo Agarre pareja La chica más guapa La chica más hermosa La Virgen Poblana ¡Sale! Vamos a bailar La Virgen Poblana Así se llama Bueno, que chulos recuerdos Para la gente de New York Indiana Indianópolis Vamos, rico Sabroso La Virgen Poblana ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sabroso Cumbia 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 Chula guitarra El Pachito El Pachito El Pachito Anda con toque El Pachito ¿Eh? ¿Cómo dice? Manjata Se me imagina Mi Pachito Sí, señor Dolor de desprese Doña Sacatepec Mi compañero Tevez Sacatepec Sí, señor Doña Tere Ah, qué recuerdos Doña Tere Venga, doña La Virgen Poblana Cabrera Sal, 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 sal Saler Montzana Esa noche Uña La Virgen Poblana Hoy Padre mía La Chona La Chona La Chona La Chona La Chona Dídele sí Todas las chicas Se me dio sed Lo trajimos, machito Baquelote Ay, carnal, carnal Salud, carnal Vamos allá Qué bonito Venga, la Virgen Poblana Mi compañero Vamos a Zapata Chicles, llegamos en Zapata Vanda los cigarros Zapata Olo de pepino Vamos Mi compañero Zapata Ahora Ahora Saliculando Ranchos Próximamente Con el show 2022 Airemos con el Zapata Rivo Hoy Codá Jodá Dídele sí Sal 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 Jale Elige cuñao Hoy Adel Jodá 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 Chapulín, Chapulina Dídele sí Johnny Gordó Chale Ahora Ahora, mi compañero en zapata, Winchy Carlos, sigue para toda la banda, el pelucia, que aquí da Cholito el balo, ahora, el simple, el cuñado, grábalo, grábalo, anda de verde hoy, eh, vamos a ganar, bonito, La Virgen, Bobrana, en el pincel y los pales, solo para mis carnales, va a tener que ir a ponerlos, no para el Perú, a Mani, Mani y Aslo, van a matar con la familia mexicana. ¡Venga, Cholito el balón! La canicita del disco, otro, Don Hánchez, hueva el cuervito, ibas o por ahí, bueno amigos míos, una cumbia sabrosa de las cumbias que nunca, que nunca pasarán de moda la Virgen Moulana. Y en este momento me señalas Al más borracho de la banda El que empezó chupando el día jueves Y aún es lunes Y sigue chupando Señal al más brillado de la banda ¿Soy yo? No A los almas borrachos Que se achican su fondo Vinidas de Zacatepec Ahí están, ahí están Un manches Vinidas de Zacatepec Vamos a ponerle su fondo, fondo, a ver Ahí está Fondo, 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 fondo Grámpame allá, Zapata Grámpame a las niñas, Zapata Zapata, chingados La que aguante a 10 va a ser la ganadora o la vencedora Ahí va A ver, méteme a mis niñas, méteme a mis niñas A todas las chicas de Zacatepec, métemelas Espérate, espérate, porque se va la chica Espérate, carnal Ya te acabaste el pinche No manches Súbeme a la más borracha A mi niña, a la chola Véngase mi chola Porque esto se va para las redes sociales Se va para el YouTube Se va para grabar lo bonito Ándele Ok Ahí está mi chola Vámonos Sale Súbeme aquí arriba Súbeme aquí arriba Súbeme, súbeme a Pochito Súbeme a Pochito Súbeme por favor Ándale Porque se va a chingar su fondo, 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 fondo A todo, todito A todito A todito Sale Ahí va mi chola Súbase mi chola Ahí está Vámonos Y la chola chupa de esta manera Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué pasó mi chola? No aguantaste ni cinco No manches Ahí tiene la más brava de ustedes Ahí viene la otra A ver La chola descartada ¿Por qué no? No, pinche Chola me quedó rival Ahí está Súbeme a Pochito Súbeme a Pochito Súbeme a Pochito Súbeme a Pochito Ah, no se vaya a caer nomás Ahí está Sale ¿Cómo se llama mi comandante? La famosa Carmen Sale Carmen Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Ya, güey, ya, güey! ¡No más! ¡Su madre! Así que no es Javier Cuando es viernes Cuando yo andaba yo de la cuarra Los viernes así chupaba yo Bueno, barrio 13 Mis compañeros, viernes 13 Sácatepecí, señor Anches Y en dos A ver esa flaquita A ver esa flaquita Súbemela No tenemos pomo nosotros, ¿no, ah? Para que le demos una cubita a la flaquita ¿No tenemos, no? Ahí está, flaquita Súbete Ahí está mi chilang Mi gringa No, ella no toma 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 Mis zapatas La riegas, güey Salen, 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 salen Toma ¡Manchis! ¡Gol! ¡No está tomado nada! Se está haciendo bien, güey ¿Cuándo la chivis, ah? Le chiquen su fondo fondo ¡Fondo fondo 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 Que Pancho se ponga hasta su madre, así dice la canción Ahí viene Panchito Vas Panchito, vas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mambo Ya Panchito, ya ve Eso Tilly Bravo Tilly Y nos vamos a la música todo mundo, todo mundo a bailar Con la mano arriba, todos mis carnales Con la mano arriba, todos mis carnales Manos arriba, van a bailarnos Puro macabro, viene motivando La era de hueva Vamos a rozarlo, motívate, motívate, motívate Dale, sale, viene ahora Pumbia, pumbia, dale Tocala bonito Todas mis chicas Tiene que sabor, tiene que sabor La banda, saca, deje Dale Una cebolla, vas a hacer reír Un payaso, vas a llevar Danza Catepec No es de barrio 13 Y contigo y nada más Esa noche No es de barrio 13 Viene mi esposa Johanna Dale Viene para la noche Que a ver La carne La brazo En el radio La pongo sacchona Viene 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 Póngale cumbia Oiga pechito Oiga que te decido En el bosque suena En cada mini componente Se ve con sentido Se ve calguercito Todos los Lobos Vinan Vivos Viene para caldita Patito Pancatelo Se ve Pancatelo Mira que bonito La cumbia lluvia Una clásica De la cabina mancatera Lluvia, lluvia, lluvia Y que se motive la banda Para mi rubia Amo mi gringa Oiga que bonito Suben Ahora Lluvia Con la mano arriba Todos mis canales Con la mano arriba Todos mis canales Manos arriba Manos bailando Uno bajatelo Viene motivando La era de huepa Vamos al calzado Motívate, motívate, motívate Sale, sale Viene Y un mía Vale Así se motiva la banda La banda mancatera La banda manchingona Aquí donde sea Un jatán Con los traviesones Que suelen la bataca Que suelen la bataca Vale, la banda «Para» Car, de, sol,rés Todo el barrio 13 Mi niña ¡Juý, pa', júý, pa' Juý, pa', júý, pa' Juý, pa', júý, pa', júý, pa' Con la mano arriba Todos mis canales ¡Juý, pa', júý, pa' Juý, pa', júý, pa' Con la mena arriba si eres macadero Con la mena arriba si eres macadero Manos arriba, van a bailar los culos macadero Viene a motivar con la mera de rapa Vamos a avanzar, te motiva, te motiva, te motiva, te motiva ¡Lale, dale, dale, dale! ¡Mádele mi panchito! ¿El famoso saiyajín? Juegos de velaños, guapos, peros, locos Yo padre, macadero, hermosa, rojita La chiquita, paón, ahora ¡Ay, mi hermosa rojita! ¡Inactivos! ¡Baitas delante! ¡La chica se ve del ser! ¡Esto es macadero! ¡Mádele mi panchito! ¡Mádele mi panchito! ¡Horale! ¡Mi niña en la chola! ¡Y el zampasta! ¡Cómo arriba en la chola! ¡Con esa banda! ¡Vienen las chicas! ¡M en el chiquete! ¡Viene el chaparrita! ¡La jibis! ¡Hermosan! ¡La jazz! ¡Viene el pequeño Javi! ¡Lopina! ¡La pequeña menelí! ¡Fue! ¡Fa! 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 ¡Venemos el chimis! ¡El Panchito! ¡A Catero con la vida! ¡Diagoniza! ¡Ya se va! ¡Hoy! Sonito Manjata Oye, ganda, yo veo que estos niños están muy prendidos aquí la banda de acá. Me caen que están muy prendidos. Pero todas las demás bandas Los veo muy aplatanados Mi compadre Tortuga, gracias ¿Qué hacemos yo con las miches, eh? Levantamos las manos Ya, espérense con las micheladas ¿Cómo? El Hueso 31 y el Hueso 1 Hasta la ciudad de Puebla Ya llegó el callo Claudio, hijo, hijo, anda ¡Ale, Rufy! No me consuelan las chaquetas Ni las pastas Ni el halcón Yo la trate como una reina Le di todo lo mejor Le di todo mi dinero Y le di todo mi amor Y sin embargo Ella me abandonó Estoy esperando mi camión La tercera y nada El Hueso 1 No manches la banda chingona, güey La banda se motiva Sacate presente El barrio 13 Son los duendes Son los duendes Los traviesotes Mi compadre Tortuga, gracias Ya se mochó con las micheladas, eh Ahora también mi compadre Micheladas el Ganesa, gracias Gracias compadre Las chicas de Sacatepegüe Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba ¿Dónde está la banda? ¡Traviesotes! Y suele la pinche matracota ¡Pienso, dale! ¡Uno traviesote! ¡Uno traviesote! ¡Uno traviesote! ¡Uno traviesote! ¡Uno traviesote! ¡Sale! ¡La tortuga! ¡Esa pinche tortuga es como Donatello! ¡O manches! ¡Jata! ¡Ahora! 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 ¡La tortuga y el leches! ¡Sacamos una duda de las leches! ¡Que me saquen una duda de leches! ¡Para de los traviesotes! ¡Dale Panchito! ¡Y se acuerdan de esta rola que dicen! ¡Ahora! ¡Para todos los viajeros! ¡La gente que es del gabacho! ¡Los que cruzan el tren en la bestia! ¡Los que cruzaron el desierto! ¡Los que cruzaron en el río! ¡Los que cruzaron con papeles! ¡O manches! ¡Lleches, el pollo y la tortuga! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡O los traviesotes! ¡Poño y Lalo! ¡El pollo dicho! ¡El mundo! ¡El hermoso Mary Yali! ¡Yésime Porchuí! ¡Poño a la familia Torres! ¡Al Tindianápolis! ¡Dónde están los viajeros! ¡De trampa estoy! ¡Voy camino al extranjero! ¡Ya estoy refugiado en un juicio vagón! ¡Voy de aventura y también a ser dinero! ¡Soy ilegal y me escondo del ángel! ¡Se la sabe la banda! ¡Voy recorriendo todo un camino de experiencias! ¡De andres y de solas! ¡El Chogui! ¡Ahora! ¡Dos los traviesotes! ¡Voy exponiendo mi vida! ¡Con tanta frecuencia en caminos! ¡Voy de desperdición! ¡Vicky Cholito! ¡Poño a los traviesotes! ¡Voy montando un cigacos! ¡Vientos, Midor Dugas! ¡La migración! ¡Ahora! ¡Puño, puño, 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 puño! ¡Brícale, brícale, brícale, brícale! ¡Va mi barrio a traerse! ¡Ahora! ¡Voy! 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 ¡Venga, mis niños! ¡Voy! ¡Voy, Bienchipanchito! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Vamos al mundo arriba! ¡San, san, san, san! ¿Sabes? ¡Se la sabe! ¡Pues chupen aquí, pochaquén! ¡El tiempo pasará! ¡Un año no es un ciclo que yo! ¡Vos se la sabe! ¡Qué difícil es vivir sin tu amor! ¡Todo aquí, chicanos! ¡El síclope! ¡Toda la 187! ¡Tanito Pelucho! ¡Sinle Chaguira! ¡Sinle Cholito! ¡El Pato Traviesos! ¡Toda la TBS! ¡Toda la vida! ¡Ya le pinche tortugota! ¡Ya le pinche tortugota! Ese que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Y del recuerdo de los días bellos de nuestro amor La rosa que me has dejado ya se hace ganas Pero la guardo en un libro primero ¡Muyo! ¡Sale, sale, sale, sale! Ahora se llama que ve la garganta por su pinche culpa borrachos ¡Ahora! ¡Venga, María! ¡Vamos de arriba! ¡Lavana, Lavana, Lavana! ¡Qué cosa! ¡Los vaquerotes! ¡Venga! ¡Vamos de arriba! ¡Qué cosa! ¡Sí! ¡Chale Tortuga, chale Tortuga! ¡La Tortugota de los Trabiasos! ¡Se mochó con las chelas! ¡Ahora! ¡Ya, pinche Tortuga, ya! ¡Vamos a acabar! ¡A ver, venga, vete por tu minchelada! ¡Para que se acabe el señor Chico! ¡Cuántas manos han tocado tus manos! ¡Las mismas que te han asesinado! ¡Con manches! Cuántos ojos te han mirado a los ojos Vos mismos que al mirarte se han borrado Las pardas mojadas de brandy de rock Las piedras rozando todo el seno Las pardas mojadas de brandy de rock Bueno, amiguitos lindos Todos los tres pesantes Ahora Llévenle allá al pinche Miguel Y a tu novio y el cuñado Vamos allá Vamos Échale mi chola No se duerma, no se duerma Mi banda de sacanerme presente Que goza Como dice De mis ideas albergas en tu mentalidad Que haces durante el día Pagando en esta chistar Sabrá Dios que dolor arrastres No lo sé Que sentimientos Abrazas en tu corazón Por la banda Puña arriba, puña arriba, puña arriba ¡Sale! ¡Eh, eh, 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 eh! Pagando en la chistar ¡Pagando en la chistar! Pagando en la chistar ¡Pagando en la chistar! Pagando en la chistar Las piedras rozando en tus senos Las pardas mojadas de brandy de rock Las piedras rozando en tus senos Mi muñequita de hule De plástico Mi muñequita sintética, mi muñequita sintética Inhalando bolsitas con resistol Pasas la vida, esperando un gran amor ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Las mismas que al mirarte se han burlado ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Las mismas que al mirarte se han burlado Levantamos las manos, todos de arriba Los que son libres de espíritu Pedro Pérez, Eduardo Rosas, Amando Grande, Vito Rosas, Cristina Torres Valen Lozano, Valen Lozano, Mariela Rosas Lidia Pérez, la gente que sale en el macho Es indiana El mundo Lozano, Jesús Rosas, Javier Grande, Vito Rosas Felizos Rosas, Saúl Rosas Pedro Grande, Amando Ramírez, Ernesto Lozano Gracias ¡Vamos de arriba! Ponle bocachito, eh Déjenme las cumbias para que él salga a las mujeres ¡Vamos de arriba! P-Pullo, P-Pullo, P-Pullo P-Pullo, P-Pullo E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e It's a different story But a girl named Enfield ¡Vamos de arriba! ¡Dualante Aveses! The Blue Set The Blue Set ¡Muy Chicanos! ¡Panel Sílope! ¡Dual la verdad del lindo! ¡Muy del 187! Menuz El Siempre Echolito El Vato Clavieso La Tortuga, el Loco, el Pollo El Oso, el Yogi Y el Pollo ¡Hola Bandas! ¡San, san, salen! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vámonos! ¡San, san, san, salen! ¡Venga! ¡Venga!